La Catedral de Notre-Dame, el monumento histórico más visitado de París, registra un incendio en una de sus áreas altas. La alerta fue dada poco antes de las 19 horas de este lunes, y de acuerdo a los primeros datos, podría estar vinculado a trabajos de restauración que se realizan en el edificio. Distintos usuarios de redes sociales muestran las imágenes del acontecimiento. El fuego se considera de importancia, aunque un parte oficial se encuentra pendiente. Por el momento no se reportan víctimas.